Oye, yo sé que hay muchas chicas que la saben en esta canción Y quiero que la cantemos todos juntos ¡Vamos a las enteras! Contigo los días de playa me da más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo el rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me puse a salir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevó un rojo Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me hará como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor O tú me gustas la dorote En las filas no me tratas como el pedí Soy un maquinón pero me tenía en ti Me sentía fea como Betty Y ahora soy Britney Y en la disco bajándome la botella Directo pa' la cama va que me la ganó De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Y ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi caba se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me hará como él ¿Para qué le digo que no? Se me lo hace mejor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevó uno como yo Y me llevó uno como yo Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me hará como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor ¡Hey! ¡Vamos, chicas! Y llevo varias noches preciándome el dolor Y llevo varias noches preciándome el dolor Y llevo varias noches preciándome el dolor